Hola, mi nombre es Pamela Rán, soy de Caracas, Venezuela y les mando un saludo al Festival Internacional de Cali. Aquella rueda nos sostuvo, pequeña tabla por donde pasaban objetos y personas sin nombre. Giraba a través de sí infinitamente, ayudada por pies torpes que ocultaban su vejez rinchante de caballo de circo infantil. Adultos sudaban sobre ella todos los mediodías intentando revivir en los cuerpos de los niños que fueron. Alumbrada, vamos a un hospital que calmaba el ruido de sus vueltas. Nos vio caer lentamente, soñando de visitar templos sagrados. En algún lugar cualquiera, con los zapatos llenos de barro, bajo la ciudad amenazante de lluvia. Veíamos de nosotros mismos, como alguna vez lo hicimos en algún patio escolar. Solo que éramos más tristes, más grandes, menos humanos. Me cargaste, mientras unos niños nos veían besarnos. Estaban inmersos en el lugar de la vida que se suponía debían estar. Sin entender nada eran tan felices. Dejamos la rueda vacía. Acomodada por el viento, giraba con rapidez sobre los cuerpos livianos. Una rueda es una tabla. Uno de nosotros lo sabía. Un saludo. Un saludo. Si una gurga hainto problem, las rueda vacía. Un saludo.